En conferencia de prensa del Barcelona, con su esposa y sus tres hijos en primera fila, el argentino agradeció a compañeros, excompañeros y funcionarios del club por sus 20 años en la institución. Recordemos que rige una alerta amarilla para gran parte del territorio nacional por tormentas fuertes, lluvias y vientos fuertes y persistentes. Vemos ahora el estado del tiempo para todo el territorio nacional. Esta noche el tiempo se presenta frío y ventoso. El cielo nuboso y cubierto con precipitaciones y probables tormentas. La temperatura mínima prevista para hoy es de 9 grados. Mañana lunes estará frío, el cielo nuboso y cubierto con precipitaciones y probables tormentas. La temperatura mínima prevista es de 8 grados y la máxima es de 12. El pronóstico extendido para los próximos tres días en la zona oeste del país estará frío, el cielo nuboso y cubierto con precipitaciones. En la zona norte del territorio estará frío, el cielo cubierto con lluvias mejorando el día martes. En la zona este del país estará frío y ventoso, el cielo nuboso y cubierto con precipitaciones y tormentas. Y finalmente en la zona sur del país estará frío, el cielo nuboso y cubierto con precipitaciones mejorando el día miércoles. Ya está aquí la información, hasta aquí esta edición dominical de Red Informativa. Quedan en compañía de Santo y Seña. Gracias por acompañarnos. Buen fin de jornada. Hasta luego. Yo soy hincha del equipo, estoy convencido. Es la manera de lograr los mejores resultados. Te sentís protegido y eso siempre saca lo mejor de vos. Cada vez que te toca entrar es una responsabilidad. No podés regalar faltas. Y tenés que cuidar cada chance como si fuera la última. Siempre tenés que estar dispuesto a dar una mano. O a pedirla. Somos los activistas de la mesa. Y tenemos la misión de cambiar nuestro cuerpo y nuestro planeta. Y los pequeños cambios, como comer más verduras y más variado, hacen la diferencia. NORC. Come lo bueno. Pisamos fuerte cada día para acercarte todo en moda. Las últimas tendencias, el mejor confort. Los mejores precios, acompañado de la mejor atención. Porque somos parte de cada huella en tu historia. Venís, elegís y seguimos juntos. Zapatería Macri, desde 1894. Un lugar para toda la familia. Llegó el nuevo SIF PISOS que limpia y además perfuma sorprendentemente. Chao, suciedad. Bienvenida, belleza perfumada. Lleva el nuevo SIF PISOS a un precio increíble. La UD está en Punta del Este. Para que sigas avanzando. En modo virtual o presencial, la UD respalda tu carrera. Entra ya en acción con bonificaciones especiales. Universidad de la Empresa. Desde Punta del Este y para todo Maldonado. Tu carrera. Tu futuro. Teléfono 42-48-2502. UD. ArrobaUD.edu.uy La ropa evoluciona. La forma de cuidarla también. Nubos Kip líquido. El único con tecnología Fiberker Serum. Que protege tu ropa contra los cinco signos de daño. Previene las pelotitas. Elimina manchas. Y reduce el amarillentamiento. Mantiene los colores. Y cuida las texturas. Dejando toda tu ropa como nueva. Nuevo Kip líquido. Protege tu ropa contra los cinco signos de daño. ¿Te es difícil lograr un cabello largo y saludable al mismo tiempo? Nuevo 13M tendencias de salón crecimiento máximo con óleo de ricino y cafeína. Resultados de la raíz a las puntas. Aprueba el desafío del cepillo. Aprueba el desafío de la gomita para el pelo. Y aprueba el desafío del espejo. Tu pelo largo y saludable aprueba de cualquier desafío. Nuevo 13M tendencias de salón crecimiento máximo. Resultados profesionales en tus manos. Cuando lo tenés en brazos por primera vez, cuidás cada movimiento. Resultados profesionales en tus manos. ¡Gracias!